Este programa es patrocinado por Bilingual Books for Children, libros para niños de 0 a 5 años de edad con vocabulario en inglés y en español. Los puedes encontrar en Amazon.com. Búscalos bajo el autor Minerva Ortega. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Roto Bilingüe. Ya teníamos tiempo que no hacíamos una nueva entrevista, pero hoy estamos de manteles largos, como decimos en México, cuando tenemos un invitado muy, muy especial. Esta vez tenemos a Tom Means. Él es profesor de lenguas modernas de la universidad. Se llama City University of New York. Bienvenido, Tom. Gracias, Minerva. Muchas gracias. Tom, hoy vamos a hablar un poco de la crianza bilingüe, pero sobre todo de tu experiencia como padre de familia. Como persona que estás criando bilingüe y además de esto, como profesor y con toda la experiencia que tienes en este tema. Entonces, ¿nos quieres hablar un poquito de quién eres para que la gente sepa? Bien, muy bien, bien. ¿Quién soy? Soy, vivo en Nueva York y soy de New Jersey, originalmente. Y soy, en mi trabajo, soy profesor de italiano principalmente y español y inglés. Entonces, enseño tres idiomas. Tengo una familia pequeña. Tengo un hijo que se llama Jude. Él tiene ocho años. Tengo una hermana, una novia. Y, ¿qué más? Me gusta surfear. Me gusta viajar. Me gusta leer, escribir, cocinar. Puedo cocinar bastante bien y, bueno, puedo hablar más sobre mi trabajo, pero no sé si te dice algo sobre quién soy. Muy bien. No, está, está perfecto. Vamos a hablar un poco acerca de la crianza bilingüe. ¿Cuándo eres papá y nace tu hijo, decides hablarle dos idiomas? ¿Por qué razón? ¿Por tu profesión? ¿Por la familia? Cuéntanos, ¿por qué decides hablar dos idiomas o tres idiomas? No sé cuántos idiomas esté hablando tu hijo. Bien. Sí, bueno, me encantan los idiomas. Hace 20 años que soy profesor y hablo cinco idiomas bastante bien. Hablo tres idiomas bien en orden de proficiency, inglés, italiano, español. Son mis tres idiomas mejores. Y, bueno, no quiero decir que los idiomas son mi vida, pero son mi vida profesional en absoluto. Y entonces, cuando mi hijo nació, hace ocho años, casi nueve años, decidió, había, había ya decidido de hablarle solamente en italiano. Ok. Porque soy también, soy lingüista aplicado. Tengo un PhD en la lingüística aplicada. Ok. Y entonces, estudio la ciencia, las ciencias de la adquisición de una segunda lengua hace, hace 20 años. Pero nunca he tenido un hijo para, para ver si toda mi... Para aplicar. Exacto, para ver si toda mi teoría muy sofisticada funciona, si es aplicable. Exacto. Y pasé casi dos años en Italia y tengo muchos amigos italianos y te dije antes que soy principalmente profesor de italiano. Entonces, fue una decisión seria, difícil, pero bastante natural. Porque, como ves, puedo hablar español, pero sería muy difícil criar mi hijo con mi español. Pero mi italiano, con mi italiano es posible, es difícil. Y yo sé que vamos a hablar sobre, sobre los, las dificuldades de, de crear un, un niño bilingüe. Pero, sí, con, con mi pasión para los idiomas, no, no, no tuve muchas dudas. Ok. Quería hacerlo. Su mamá, la mamá de, de mi hijo estaba de acuerdo. Y, pues, eso empecé. Tú, tú sabes cómo funciona el primer minuto de su vida. El primer segundo de su vida. Desde que viene en el vientre. Y, así empezó. Muy bien. Exacto. También, sí, también. Eh, cuando comienzas a hablarle, ¿solamente eres tú el que le habla en italiano? ¿O hay otros miembros, eh, familiares que hablan en italiano con él? Sí, buena pregunta. Bueno, en, en nuestra familia solamente yo. Pero, pero viviendo aquí en, en Nueva York, porque, bueno, quiero, quiero decir más. Mi abuelo fue italiano, pero murió hace muchísimos años. Entonces, tengo una familia, mi madre, mis tíos son, eh, eh, Italian Americans. Entonces, hablan un poquito de italiano, pero yo aprendí mi italiano en la escuela y en Italia. Por eso no tengo, no tengo, no tengo parientes vivos que, que hablan, que hablan italiano. Y, entonces, yo, yo era, soy el único en la familia a hablarle en italiano, pero tengo una, una ventaja, una ventaja de vivir en Nueva York. Y la ventaja es que hay, hay, hay gente de todo el mundo aquí. Sí, muchos italianos. Exacto, muchos italianos. Entonces, después de unos meses, tal vez tenía seis meses, no recuerdo bien. Eh, encontré a una, a una chica italiana que venía a jugar con él en italiano unas horas por semana. Y conmigo, entonces, no era una niñera. Venía para jugar conmigo, porque viendo que no es mi, mi idioma nativo, no es mi madrelingua, yo también necesitaba aprender unas expresiones y a veces jugar más naturalmente con, conmigo. Eh, y continúa ahora que tiene casi nueve años. Es más difícil porque está ocupado, tiene sus deportes, tiene su tarea, no. Pero cuando era muy pequeño, la, la, la ayuda de, de esta Giulia por los primeros dos años de su vida y después otra, otra, otra italiana, eh, como, como, como antes, una vez por semana, por unas horas. No es mucho, no es bastante, pero fue el apoyo que necesitaba para, para poder criar, se dice criarlo, ah, para criar mi niño, ah, bastante naturalmente en italiano. Muy bien. Cuando comienzas este proceso de, eh, hablarle, cuando te das cuenta que de las mejores formas es para, para transmitir, para que el niño adquiera un idioma, es mediante el juego. Digo, digo, más que nada, tú luego ya lo viviste. Una vez que se va esa otra ayuda externa, ese recurso externo, y nada más se quedan ustedes dos, ¿cuáles han sido los momentos de más reto que has tenido con tu hijo cuando estás criándolo? Y que de alguna manera has aprendido que no tiene que ver con la teoría. Que digas, yo pensé que era esto, pero en realidad es esto. Danos un ejemplo. Sí, sí. Buen, buena pregunta. Bueno, la, mi respuesta sería muy larga. ¿Por qué? Porque es tan difícil. Tal vez la, la cosa más honesta te puedo, que te puedo decir es que yo le, le hablé solamente en italiano. Y lo, le leí solamente en italiano por la, todavía, pero hasta cuatro años, él me contestaba, me contestaba solamente en inglés, pero no quería darle demasiada presión. Entonces, yo continuaba a hablarle, a jugar con él, solamente en italiano, a leerle solamente en italiano. Y, y una vez aquí, en esta, en esta mesa aquí, empezó a hablarme en italiano espontáneamente. Y no sabía que, que me hablaba en italiano. Tenía cuatro años y me, me preguntó, me pedía el, el queso. Y lo, lo hizo muy naturalmente en italiano. Y yo estaba, como se dice, sí, muy shocked, y, pero continué a hablarle en italiano. Pero bueno, sí, las, las diferencias entre la, la teoría y la práctica son infinitas. Tal vez, una, una, un reto, un reto notable es, las, que sus intereses cambian. Entonces, un bebé de un año, voy a comprar un montón de libros. Dos años después, no, no, no les interesan más. Entonces, la, la disciplina y el esfuerzo de encontrar recursos, de, de encontrar fuentes, es, es, es difícil. Requiere mucho trabajo y mucha flexibilidad al mismo tiempo. No sé si tiene sentido. Sí, eh, algo que siempre he dicho de, de la crianza bilingüe es que es un trabajo personalizado. Es decir, que solamente nosotros como papás sabemos las necesidades de nuestros hijos. Y partiendo de lo que sabemos, es donde tenemos que aprovecharnos para transmitir el idioma, ¿no? Si, si al niño le encantan los animales, pues a través de experiencias con animales. Si al niño le encanta la lectura, a través de la lectura, al niño le encanta, te acuerdo, lo que le encante, es tratar de buscar esos recursos. Tom. Sí, personalizado. ¿Qué consejo le darías tú a las familias que se resisten a hacer una crianza bilingüe? Porque dicen que su inglés o su español o cualquier idioma que quieran, su segundo idioma, no es suficiente. Creen que no es suficiente. ¿Qué consejo les darías a esas personas? Bueno, puedo, puedo contestar muy bien a esta pregunta porque yo lo estoy haciendo. Y, um, el, tal vez el, um, el apoyo mayor que me ayuda, porque le, le hablo en mi segundo idioma. Entonces, a veces no es muy natural. El apoyo principal que, que me ayuda, que, que me ha ayudado son los libros y las películas que son significativos para él. Entonces, en ese momento, cuando estoy, cuando le estoy leyendo un libro que a él le gusta, digamos, es un, 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 una película de Disney, un libro basado en, en un, en un libro de Disney. Yo sé que a él le gusta Lightning McQueen, de la película Cars. Entonces, por, durante los, las, no sé, doscientas páginas de este libro, de este libro sobre, sobre Lightning McQueen, él está escuchando. Porque, porque, eh, le encanta, este, este, esta película. Y entonces, no, como, como, como mi ejemplo de, de antes sobre, la, la primera vez que me habló, no sabe que le estoy leyendo en italiano en ese momento. Porque para él es simplemente una experiencia positiva. Una experiencia de, um, de interacción con algo que le interesa. Entonces, los libros, los libros de Disney, las películas de Disney, me, me ayudan, me ayudan mucho. Y, um, y, bueno, tal vez otro consejo que, que daría es que las expresiones que usamos cada día no son infinitas. Hay, hay, bueno, sí, hay que, hay que aprender, hay que memorizar, no sé, doscientos, trescientos expresiones útiles que, que vas a usar cada día. Pero, pero, con, con, con estas expresiones puedes repetirlas más o menos cada día. No es suficiente para, para su mente. Pero, aquí ayudan los libros y las películas. Y, um, tal vez otro consejo es que un niño de tres años, cuatro años, cinco años, no entiende todo, de todas maneras. No importa si habla solamente un idioma. Va a decir, what? ¿Cómo? ¿Qué? Va a decir, va a preguntar sobre el significado de todas maneras. Entonces, ¿por qué no hablarle en dos idiomas? Si, si él va a decir, what? Un, un día, y va a decir, ¿cómo? El, el día siguiente. Significa que está aprendiendo, está absorbiendo el doble. Sí, y es cierto. Muchas familias de repente me dicen, pero no entienden. Y yo, sí entienden. O sea, me refiero a que en, 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 llegará el momento en donde van a, les va a caer el veinte, como decimos, va, les va a caer la idea. Y entonces van a poder, como dices tú, o sea, quizá, eh, pueden pasar años y no hablan una sola palabra del segundo idioma. Pero llega un día en donde todo lo hablan, pero sí lo entienden y, y sí preguntan muchas veces, ¿no? De qué, y cómo, por qué, y en todos los idiomas. Entonces, eh, qué bueno que haces mención de eso, de por qué no hablar desde un principio dos idiomas más, eh, si ya lo hablas, si ya tienes ese segundo idioma. Y algo que yo siempre he dicho es, independientemente del nivel de idioma que traigas, este, siempre hay más recursos. Como bien dices, tú usaste a una, a una muchacha que te pudo ayudar para jugar, los libros, las películas, infinidad de recursos. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de recursos y dentro de los recursos, hay un recurso que me gusta mucho, que, que es parte de un proyecto que traes de tus libros. Eh, cuéntanos, ¿cómo nos puede servir? Y, y de qué se tratan estos libros, para que hablemos un poquito de, de este proyecto tuyo. Gracias, gracias. Bueno, eh, en, eh, sabes que hay, hay estas, eh, terminaciones de palabras. Ok. Y que son los sufijos. Ok. Y entre inglés y español, hay unos sufijos, unas terminaciones de palabras, que, que tienen, que, que son patrones, pero en un, de una manera sistemática. Ok. Por ejemplo, más o menos cada palabra en inglés, que termina en TY, possibility, opportunity, tiene, tiene la misma ortografía en español, pero termina en DAD. Sí. Sí. Entonces, en mi libro, encontré veintitrés patrones, veintitrés sufijos. Ok. Que, que, que funcionan como puentes entre los dos idiomas. Y en cada capítulo, en, en orden alfabético, hay, hay una lista de cada palabra que, que funciona, que sigue ese, ese patrón. Eh, 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 eh Y bueno, los primeros libros publiqué con Hippocrine Books hace casi 15 años. Aquí hay uno. Se llama Instant Spanish Vocabulary Builder. Y es para un estudiante que está aprendiendo español. Bien. Y así va a aprender miles de palabras en español. El año pasado publicamos este libro, Inglés Instantáneo, que es el reverso de mi libro en español. Y bueno, otro sufijo, otra terminación es encia. Las palabras en español que terminan en encia se correspondan con las palabras que terminan en ens en inglés. Por ejemplo, Science. Ciencia. Patience. Paciencia. Difference. Diferencia. Coincidence. Una coincidencia. Exacto. Y bueno, entonces aquí hay dos ejemplos de los 23 capítulos que están en mi libro. Y en total hay más de 4000 palabras. Que se relacionan entre español y inglés. Gracias a estos patrones. Y no soy el primero a usar estos patrones. Pero creo, creo que es el primer libro en el mercado que muestra cuántas palabras siguen estos patrones. Y es muy interesante esto que dices porque si bien cuando uno va a clases de idiomas te enseñan como que ese tipo de patrón, pero no te enseñan todo el listado. Digamos, digamos, es grande. Pero cuando ya estás en la vida diaria y requieres ese vocabulario, la verdad es que sí funciona mucho más porque, digo, yo traigo aquí mi chip de español. Todavía tengo que traducir. Todavía mi mente tiene que traducir. Entonces, digamos, ese listado, esas palabras serían muy útiles. Y también incluso para nuestra crianza con los niños, porque uno necesita vocabulario cuando estás enseñándole otro idioma. Sí, sí. Y bueno, sabes una cosa que soy orgulloso de esos libros. Bueno, porque ayudan a ampliar tu vocabulario, pero ayudan a ampliar tu ánimo, tu seguridad en la lengua. Tal vez si estás buscando una palabra y no te viene y estás pensando, un gato es un ánimo, un ánimo. Ah, sí. Y tienes éxito. Y después, la próxima vez, no sé cuál es el contexto, pero tal vez vas a tener más seguridad. Y gracias a este éxito. Y también hay una razón científica. Y es que la mayoría de las palabras en su idioma, en español, bien, provienen del latín. Y la mayoría del vocabulario del inglés proviene del latín. Es una historia complicada. Pero, 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 bueno, somos como no hermanas, como medio hermanas, como, como idiomas. Muy bien, Tom. Oye, es un placer este platicar contigo, hablar, charlar. Digo platicar porque a veces me decían los de España, los españoles, es que usas mucho la palabra platicar y nosotros usamos charlar. Entonces, charlar, platicar, conversar, en fin. Contigo es un placer. Cuéntanos dónde podemos adquirir esos libros. Bueno, están en, están en Amazon. Ok. Y, y mi, mi, mi casa editorial se llama Hippocrine Books. Y, bueno, saben que estoy haciendo esta entrevista con Reto Bilingue y ofrecen un descuento de 50% por las próximas, creo, tres semanas. Bien. Sí, para, también, para, para, para publicizar tu, 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 lo que estás haciendo tú. Porque como lingüista me agradezco mucho lo que estás haciendo. Muchas gracias. La verdad es que es bonito saber que este trabajo que estamos haciendo de Reto Bilingue para las familias, pues, eh, pues lo reconozcan. Bueno, afortunadamente nos han reconocido también otras personas, este, que se dedican, pues, al, a la enseñanza, al, eh, bueno, es la primera vez que hablamos con, con alguien como tú, que, que eres un lingüista con, con doctorado. Entonces, sí, es, pues, es, pues, es un gran honor que, que, que les guste. Ah, gracias. Bueno, pues. Y, tal, tal vez, también, es la primera vez que hablas con un gringo que habla español, ah, más o menos. Hablas muy bien. Eh, eh, he, he hablado con otros extranjeros que hablan español también aquí. Eh, pero sí, es la primera vez que me toca con un americano, eh, gringo, como dices tú, digo, entre comillas, que, que está hablando español. Me da muchísimo gusto, la verdad. Eh, y muchísimas gracias. ¿Tienes redes sociales donde te puedan seguir? Claro, claro. Tengo un canal en YouTube. Se llama Professor J.T. Means. Ok. Eh, Professor J.T. Means. Y, ah, mi página en Amazon. Ah, es simplemente mi nombre, Tom Means. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Nosotros después, eh, vamos a poner aquí en, en los comentarios el link de, de Tom, de sus libros. Y también lo vamos a postear en nuestro blog de reto bilingüe punto com. Para que vayan, eh, compren su libro. Es, son parte de los recursos que estamos diciendo. El, la función número uno de reto bilingüe es justamente darles a ustedes las, los recursos que necesiten para poder hacer una crianza. Y, sobre todo, darles ese valor de decir sí se puede. Y dar ejemplos de, de familias que son reales, de personas reales, de maestros, de, de, bueno, somos de todo aquí. y hemos podido entonces pues prácticamente sigan adelante con su creencia bilingüe nosotros aquí estamos si tienen más dudas bueno por supuesto pueden buscar al doctor Tom y bueno también si quieren seguir buscándonos con más información con rotobilingüe.com pues aquí estamos, muchísimas gracias a todos este programa es patrocinado por Bilingual Books for Children, libros para niños de 0 a 5 años de edad con vocabulario en inglés y en español los puedes encontrar en Amazon.com, búscalos bajo el autor Minerva Ortega